Bien, es ella. Comienza a golpearme. Que parezca real, ¿eh? ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Tanquilo! ¿Quién de modos te crees para llegar a esta isla y comer nuestras pymes? ¡Ay, auxilio! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Así no duerme! ¡Ah! ¡Nunca! ¡Hacer que mi hermano alimpie tu habitación! ¡Por favor, no me pymes! ¡Sí me duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Me está pegando! ¡Así es tomar esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Ay, ya, ya! ¡Me rindo! ¡Ya! ¡Yo creo que ya con eso! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Ahora vuelvo! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Ya tuvo suficiente! ¡Lo siento! ¡Ya es tuyo! ¡No es suficiente!